Es turno ahora de hablar de noticias departamentales, todo el recorrido departamental, toda la geografía paisa, aquí en Sonson TV Noticias. En un partido inédito ante Uruguay, la selección Colombia Tucanes Mayores de Rugby se estrenó en el Sudamericano Seis Naciones, evento organizado por Sudamérica Rugby con el aval de World Rugby. El marcador del partido que se jugó en el Estadio Cincuentenario de Medellín fue 26 a 5 a favor de Teros de Uruguay. Un momento de euforia para los locales, se presentó al minuto 23 con 50 segundos con una jugada que surgió tras el ingenio de José Manuel Diosa y cerró con trillón Arley Urrutia, lo que motivó al festejo de los colombianos por ser el primero en la historia en la plataforma A y que los hacía soñar al poner el partido 14 a 5, con este marcador parcial se fueron al descanso del primer tiempo. En la segunda parte, los tríes uruguayos fueron de Tomás Inciarte a los 53 minutos y conversión de Federico Favaro para el 21 a 5. Y el último trí fue de Facundo Clapenbach a los 58 minutos con 30 segundos para el marcador definitivo 26 a 5. Al final del partido, José Manuel Diosa de Tucanes dijo que fue muy parejo, físicamente nunca estuvimos por debajo, ellos, Teros, tienen más experiencia, todas las ocasiones que tuvieron las aprovecharon, vamos por el camino correcto y debemos seguir creyendo en el proceso que venimos realizando.